Se realizó la firma de un contrato por parte de la máxima autoridad del Hospital San Felipe. Podemos ver el proceso, que es el 01-2023. El contrato es de fecha 14 de septiembre del año 2023 y fue publicado en la OCAE. Y dentro de esta información podemos denotar que en ningún momento se culminó el proceso. Es decir, se inició, se quiso dar apariencia de legalidad, pero no se estableció mediante una resolución de adjudicación que el mismo había seguido todo el proceso, por lo cual denota un interés que se emitieron los siguientes F-01 para que se realizara el pago de los mismos. Tenemos el F-01-01073 que establece que se tiene que realizar el pago de 2 millones y medio y de igual manera es aprobado, como lo pueden ver, primero verificado por Belia Varela en su condición de ex-administradora del Hospital San Felipe y aprobado por Carlos Murillo, director del Hospital San Felipe. Por otra parte tenemos el F-01-01085 que establece el multo de 2 millones y medio y de igual forma vemos el verificado por la ex-administradora y aprobado por el ex-director del Hospital San Felipe. Pero lo que denota interés es que la misma CESAL establece mediante un oficio de fecha 17 de mayo del año 2024 que los procesos correspondientes a dichos F-01 no se culminaron. Es decir, no se terminó y no se cumplió con los términos legales establecidos dentro de la guía de la OCAE, el PCM 04-2023, además de la ley de contratación del Estado, entre otras. Es importante hacer alusión que al interno del Hospital San Felipe se realizó en vista de que la unidad de la CESAL estableció que deberían ser audiencias de descargo para la ex-administradora y el ex-jefe de compras por esta relación de hechos, separándolos del cargo en el año 2023, en diciembre específicamente, para ellos. Por lo cual podemos concluir señalando directamente que para el presente caso investigativo se encontraban totalmente en blanco los expedientes de las contrataciones directas 09-2023-10-2023 y la licitación privada 02-2023, sin ningún tipo de documentación que acredite que se siguió el proceso de manera legal. Por otra parte, no se concluyó el proceso establecido para la contratación directa 01-2023, que fue firmado mediante contrato el 14 de septiembre del año 2023, denotando que solo se buscó dar apariencia de legalidad a las ocho facturas que se emitieron desde febrero del año 2023 a septiembre, con fecha posterior a todos estos sucesos, que ascienden a más de 13.955.000 millones de lempiras. Con base en ello, podemos denotar que el CNA el día de hoy ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público por suponer los responsables del delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del correcto funcionamiento de la Administración Pública, al ex-director del Hospital San Felipe, Carlos Roberto Murillo, la ex-administradora Belia Varela y el ex-jefe de compras José Salomón.